bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectan a través de mi plataforma a través de mi canal amigas y amigos del signo de sagitario vamos a ver qué es lo que dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza con qué energía vienen hablando las cartas para las amigas y sobre todo para los amigos del signo de sagitario comenzamos con la primera carta la segunda carta la carta del juicio la tercera carta la carta del 4 de espada la quinta carta la carta de la sota de espada 6 de oro 7 de oro señores cuando comenzamos con las de espada que dice que usted tiene que aprender a enfrentar sus problemas y sus conflictos en las de espada dice que usted amiga y amigo del signo de sagitario primero vamos a comenzar a organizar las cosas esta carta dice que usted tiene que organizar algunos papeles personales personales o debes poner tus documentos y tus papeles al día porque es posible que mañana venga tu hija tu hijo y te diga a ti mamá ven para el 20 con nosotros para acá para panamá 20 con nosotros para méxico para chile y usted no tiene el día el pasaporte mamá mira vamos a salir para estar la gente no tiene el día los documentos la carta del juicio la carta del juicio la carta del juicio es una carta que dice usted debe arreglar o solucionar unos problemas que tienes con unos papeles de tu casa de tu propiedad aquí hay que poner documentos papeles al día aquí hay que poner el seguro de la casa el seguro del auto el seguro de vida aquí hay que tener todo todo pero todo al día hay una persona amiga y amigo del signo de sagitario que se va a acercar a ti para pedirte perdón por algo que hizo en el pasado hay una persona que te ofendió que te faltó el respeto que hizo algo que estaba en tu contra esta persona te va a pedir perdón esta persona viene a disculparse contigo debes realizar amiga y amigo del signo de sagitario una limpieza profunda en tu casa debes realizar una limpieza profunda en tu hogar amigas y amigos del signo de sagitario las cartas hablan de que mira hay algo a nivel espiritual debes colocar en la puerta en la entrada de tu casa un vaso de vidrio colocar tres pastillas de náctalina colocar una cucharadita de sal marina colocar un poquito de bicarbonato y un poquito de amoníaco colocarlo detrás de la puerta de tu casa para espantar los malos espíritus náctalina para espantar cualquier tipo de oscuridad si nosotros vemos en las de espada la carta del juicio el 4 de espada y la carta de la sota de espada primero hay que tener cuidado con una hija o un hijo que a usted le vaya a levantar la mano tú sabes que dice aquí sagitariana sagitariano que una persona muy cercana a ti que te quiso levantar la mano que te quiso golpear que en el pasado te faltó el respeto te humilló te dejó te ultrajo hizo cosas que tú no puedes sabes que dice esta carta para que tú me entiendas sagitariana sagitariano es como cuando uno siente que uno estuvo una persona en su vida una novia un esposo una mareja una pareja y esa persona te la trataba psicológicamente y esa persona te utilizaba eso es lo que habla con esta situación hay un cuarto dentro de tu casa amiga y amigo en el signo de sagitario que tienes guardado una cantidad de cosas sin valor saca lo que no sirve elimina esas malas energías saca lo que no sirve y elimina toda mala vibra toda mala energía organiza limpia jugar en tu casa veo que en cualquier momento 6 de oro 7 de oro veo que cualquier momento vas a conocer un lugar histórico te vas a conectar con algo mágico vas a ir para un sitio que tiene mucha cultura mucha información yo no sé si vas a visitar la casa de un prócer la casa de la casa de un prócer es como que yo te diga que vas a visitar la casa de bolívar la casa de paes la casa de sucre la casa la casa episcopal un santuario algo religioso algo espiritual que te va a traer una excelente energía cuidado porque tienes un enemigo oculto que está en la sombra amiga y amigo del signo de sagitario tienes un enemigo bien oculto que está en la sombra no se deja ver está pendiente de toda la información que tú suministra a través de las redes sociales está pendiente de escuchar y saber de tu vida así que mucho cuidado vas a cambiar de rubro en tu negocio quieres probar con una nueva mercancía sabes que sagitariana sagitariano me parece que tú vas a empezar otro negocio con tu negocio vas a cambiar me parece que hay algo por allí como que vas a agarrar tu negocio y vas a decir no yo voy a cambiar otro rubro voy a utilizar otra también esta carta dice que usted se va a cambiar de trabajo es más dice cuidado con despido injustificado cuidado si poco a poco están haciendo están buscando la manera de que usted se retire del trabajo de que usted se vaya por porque no le quieren pagar más quién es esa persona sagitariana sagitariano que te hace tanta falta quién es esa persona sagitariana sagitariano que te dejó un gran vacío en tu corazón veo que en cualquier momento viene una reconciliación a nivel familiar con tus hijos con familiares cuidado con lo que tu pareja te quiere imponer cuidado con lo que tu pareja quiere hacer no te dejes convencer si usted escucha a su pareja decirle mira vamos a vender la casa para agarrar ese dinero invertirlo en un negocio que yo tengo o vamos a sacar ese dinero que te dieron de tu seguro que te dieron de tu pensión que te dan por aquí por allá para invertirlo mucho cuidado mucho cuidado porque te quieren manipular hay personas cercanas a ti que te quieren imponer algo no lo deben vas a tener que tener cuidado sagitariana sagitariano porque van a agarrar a una persona enferma y te la van a meter en tu casa y no es porque no la puedas ayudar porque de repente puede ser tu mamá tu papá un hermano una hermana una sobrina pero es como que ellos se quieren deshacer y dejarte toda la responsabilidad aquí le dejan una carga a uno que no tal vez no pueda soportar no pueda llevar te necesita que todos los hijos de esa señora todos los hijos de ese señor se pongan de acuerdo y te ayuden para que tú puedas realmente estar con ella estar con él lo que a mí no me gusta sagitariana sagitariano no vayas a hacer nada que esté en contra de tus principios y de tu moral ten mucho cuidado sagitariana sagitariano porque usted tiene su casa y viene una sobrina un sobrino un hermano una hermana x y te dice vamos a guardar este carro y esta mercancía estos productos y tú no sabes de dónde viene tú no sabes si se están cogiendo eso están agarrando eso si se lo están robando yo no quiero que te vayan a ver envuelta en un problema sagitariana sagitariano aquí dice que usted va a presentar un problema o una discusión con un vecino o con una vecina hay dos cosas importantes o usted va a presentar un problema o una discusión con un vecino o con una vecina o a usted tiene una casa en una casa alquilada tiene un terreno alquilado tiene un apartamento alquilado y va a tener problemas con el propietario o con la propietaria porque va a querer sacarte así a los golpes como que si fuese un animal sagitariana sagitariano vamos a darle like al vídeo bueno amigas y amigos del signo de sagitario si usted quiere obtener una consulta personalizada conmigo yo les pediría que por favor se conecte a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 917 9826 361 sagitariana sagitariano te mucho cuidado con discusiones con tu madre con tu padre con una hermana el 10 de copa te vas a enterar de una persona cerca de ti y que le va a dar un acb la carta del ermitaño debe salir de la monotonía sagitariana sagitariana empezar a hacer cosas nuevas la carta del 8 de espada cuídate de los dolores de cabeza y cuídate de rabia el diablo las malas energías y las malas vidas sagitario tu número de la suerte 36 29 es un poco más bien la carta del 10 de mazo de carnaval y un poco más un poco más un poco más